vídeo de pokemon world también conocido como el trainer y hoy vamos a ver una cosita sobre las sumas las sumas normales y tengo un montón de monedas y se trata de en este caso la white lead donde nosotros podemos elegir un pokémon para esa white lead y después de 80 summons está garantizado cada seis días se resetea lo que son estas summons y nos garantiza un pokémon yo en este caso tengo más salud que es bastante bueno pega bastante lo recomiendo pero también hay una estrategia bastante interesante seguir y serían con los pokémon de tipo fantasma y para eso nosotros tendríamos que poner en este caso a dialga para completar ese equipo de tipo dragón he dicho fantasma antes pido perdón me refería al equipo de pokemon dragón que se puede llevar con dialga cigarden giratina que lo podemos conseguir ya vamos a ver ahora mismo cómo conseguir también a giratina pues ponemos a dialga por ejemplo para hacernos ese equipo de dragón que está es bastante bueno y aquí dialga y donde podemos conseguir a giratina para encaminarnos ese equipo de dragón pues aquí en la seleccionadores en sea son perdón aquí tenemos podemos ir consiguiendo pues 120 char por cada reinicio de ese semanal de la tienda como veis cada sal de giratina nos va a valer mil yo creo que tengo 60 mil con lo cual tendría para conseguir un giratina es decir un giratina tres estrellas y junto a que ya tengo a cigarden pues digamos que tendría el equipo de dragón y el equipo de dragón es bastante bueno no para tomarse la broma entonces tenéis esta posibilidad con ella giratina de la store y luego en el gacha como he mostrado ahora vamos a tirar al gacha elegís a dialga y es un equipo bastante roto lo que pasa que yo en realidad estoy buscando más copia de como he dicho de marchado estoy buscando más copia de marchado estoy con marchado de hecho lo tengo bastante antes de tirar lo tengo bastante interesante entramos en la que van y aquí tenéis mi basado de momento está bastante interesante sólo tengo que pulirle un par de detalles que son los el ítem y las mt de momento y luego ir subiéndole el rango no sólo tengo que pulir esos detallitos y que alguna vez tenga suerte y me salga pues la personalidad es decir el individual value que me suba de 60 me salga algún basado o consiga capturar algún basado que tenga el individual value superior a 60 es lo único que me faltaría fuera de eso pues está perfecto como os estoy diciendo entonces vamos ahora a tirar y voy a tirar por masado eso no quiere decir que no me toque cualquier otro ssr pero las posibilidades ahora la vamos a ver en el gacha son bastante bajitas aquí tenemos un 1% 10% ssr y luego lógicamente los r y los normales que van a ser los más comunes bien vamos a ir tirando os recuerdo que son 80 tiradas para el garantizado ssr vamos a bajar se pueden saltar la animación si queréis aquí veis ssr y r me parece que van a salir todos raichu magnezón y docking y mochan togetys hengar no está nada mal vidri o dragonite este sí que sí lo estoy usando dianz no lo estoy usando pero para tenerla vamos a volver a invocar y ahora antes de volver a invocar vais a ver cómo el requisito de invocaciones para el ssr pues ha bajado aquí vamos a ver ahora a la suerte within the scissor muy bueno el mío está bastante bien o incineroar y encima lana uo esto sí que está estupendo incineroar con esa naturaleza y nivel 2 ni un vale ya con el incineroar estoy bastante apañado vamos a darle ok y vemos que ya han bajado a 60 invocaciones pues vamos a ello hemos hecho 20 esta sería la siguiente esta sería la que hacen 30 invocaciones vamos a ver muchas vale guarder voy ya los perfectos hay mortes bueno darkrai vale lo estoy usando me viene muy bien todos lados perfecto no está mal vamos a seguir esta sería la que hace la número 40 estamos a mitad del ssr garantizado en este caso sería marcha 2 vamos si te va a ter fricharizar vidril chalizar imperio diens vale y lucario está bastante bien muy bueno eso de lucario continuamos vamos a por las invocaciones número 50 como veis pues prácticamente casi nunca sale a menos que sea la invocación garantizada casi nunca va a salir un ssr también estamos comprobando eso aquí tenemos charizar vidril otro lucario vale contra más lucario mejor ya lo iré subiendo es bastante bueno voy a vamos a salir vale es comprobar quedan 30 pues quedan tres tiros este y dos más a ir comprobando simplemente como vamos aquí va quedarían dos tiros aparte de éste a ver qué toca esta vez venu su exiso muy bueno magnésor de llegue por muchas en no la en no la para el principio está bastante bien después no tanto un yen ese bastante interesante y charme dión quedan dos tiros más vamos a hacerlo primero de los dos tiros que quedan aquí vamos 2 sr está bien nada más mol 3 meltan vidril vidril del force magneton blissey now tornados y está tirada ni me va ni me viene siguiente y última para llegar a los 80 con lo cual aquí estáis viendo que está garantizando marshall out nuestro ssr garantizado dar cry perfecto lo estoy subiendo otro incendio horario muy bueno venus unido king y y dar cry nuevamente muy bueno aquí tenemos al marchado garantizado y perfecto le damos ok y como veis ya nos han dado el ssr garantizado y a partir de ahora pues voy a esperar el tiempo que pone aquí que son cinco días casi seis antes de volver a tirar y iré guardando pues las acumulaciones necesitamos privilegio para abrir espacios extra es decir necesitamos nivel beat con lo cual no tendríamos posibilidad de sin beat a ninguno de los otros tres espacios en el que al llegar a estas ochenta sumas pues tendríamos garantizado un ssr o en el caso de tener los privilegios y 3 ssr bien de esta manera pues tendremos garantizado nuestro ssr para ir subiendo pues a ssr y a nuestro equipo ya os doy mis recomendaciones mis dos principales recomendaciones de la wise lead vamos a ver no me deja entrar pues serían dialga y marsado dialga para el equipo dragón y marsado es que eso no sé qué han hecho con él pero es muy es muy potente vale pega bastante duro entonces yo de momento me estoy centrando en marsado pero si os queréis componer un equipo dragón junto con giratina junto con cigarden el del 50% porque no está el completo todavía más dialga es un equipo bastante duro un equipo muy bueno bastante duro ese equipo dragón con lo cual es recomendable yo es que me estoy centrando en marsado porque en realidad pega bastante y en mi recomendación que quería hacer en el vídeo de hoy simplemente eso la recomendación del gasa del gacha de elegir el sr de no tirar sin haber elegido el ssr y una vez que obtengamos el ssr garantizado dejar de tirar hasta que pasen los días de enfriamiento y podamos volver a obtener otro ssr garantizado bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste pero que os ayude es un simple consejo quien quiera que lo tome quien no quiera pues es libre de seguir tirando al gacha para avanzar los pokémon y avanzar en la cuenta lógicamente pero con el consejo vamos a aprovechar o vamos a invertir bien estas monedas de plata y vamos a ir obteniendo poquito a poco ssr garantizado del gacha y el que queremos en ese momento y que nos interesa subir para formar un equipo